Racional o irracional Ser persona o animal Usar traje o lucir tus plumas Soltar trinos cantando a la luna Seas bicho o ser humano Todos quieren oír Como el perro y el gato Para pasar un buen rato Como el perro y el gato Para recoger a los patos Como el perro y el gato Para ser feliz en la vida Hay que tener animales Que te quieren más que los seres humanos Como el perro y el gato Domingo y sábado Nos hacen felices A los amantes de los animales Buenas tardes, chiquitos Consuelo de Mérida Muchas gracias corazón Eso, venga A partir de hace ya varias semanas Estamos poniendo nuestra sintonía Y vuestra sintonía En como el perro y el gato en onda cero Muchísimas gracias Insisto, Consuelo de Mérida Y a todos aquellos que os apetezca Podéis mandarnos lo que queráis Al 608-354-383 Que estaremos encantados Lleva la máquina en el día de hoy Ni más ni menos que Óscar Agilera Ahí está, sí señor Y también está con nosotros Como no, Beatriz Ramos Jiménez Que lleva la producción del programa Estamos conectados a través de Estamos en lo que es Las redes sociales ahora mismo Nos están viendo Deberíamos estar viéndonos No, no, yo no me veo a mí mismo Si no tendría que tener un espejo Nos estamos viendo a través del Facebook De CPG Si queréis vernos en directo Y tenemos también a dos personajes Aquí, ¿qué tal, Gago? Buenas, ¿qué tal? Yo bien, encantado Estoy muy bien, estoy muy bien ¿Tú estás bien? Yo sí, genial Fantástico, mira Mírale, madre mía El que viene raro Iván Cortés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Pero, pero ¿Por qué? Porque Marco pezó a un poquito Es que viene muy raro, tío Es terrible, pero es un elsei de lana No, no, si a mí lo que menos me importa Son las partes que has mencionado Es un elsei de lana muy finito Azul eléctrico Sí, que hace juego con las gafas azules Que también son azules Y pues al ser muy finito Pues marca la forma del cuerpo Vale, sí Cuidado, no me enchufes, por favor Podéis mirarle a través del Facebook de CPG Y podéis opinar también sobre sus características ¿Qué le vamos a hacer? Simplemente irresistible Sí, sí, sí Yo te lo leo ¿Cómo se nota que te quiere, Oscar? Bueno, ya lo sabéis Podéis participar con nosotros 608-354-383 Y lo primero que quiero es Con la ayuda de Iván Daros pistas ¡Vámonos para allá! Luego os presentaré a unos amigos Que han venido a vernos Este fin de semana Buscamos a un pez De la especie Del asmobranquio del orden Miliovatiforme Madre de Dios El asmobranquio del orden Miliovatiformes Pues no sabemos lo que es No, yo lo mismo Yo por esos datos Ya no me sale nada No, y vestido azul menos Mira, podemos encontrarlo En mares De aguas templadas De color azul A lo largo de todo el mundo Sí, señor Estos individuos Que estamos buscando Se alimentan de placton Pequeños peces Calamares Y los restos de este alimento Son comidos por otros peces oportunistas Que se protegen bajo ellos O sea, esto es la cadena trófica Y una bolsa de plástico también Cuidado No echa al agua Que se las comen con los placton Se lo llevan topa dentro Y así les pasa Y se les atrancan los elasmobranquios Sí Se les atrancan Realizan saltos acrobáticos Fuera del agua Se cree que pueden ser Para cortejar en época De apareamiento Sí Y para quitarse los parásitos O también Para huir De sus depredadores O simplemente A modo de juego A mí estas cuatro posibilidades Me resultan raras, ¿vale? O sea, que los saltos acrobáticos De estos animales De estos peces fuera del agua Hombre, para vacilar Es la más creíble Para vacilar, sí Para quitarse los parásitos Hombre, a no ser que salte muy fuerte Que los parásitos No sé qué han agarrado Porque tú sabes que Tienen el lomo O lo tienen muy suave Claro Y entonces los parásitos Para agarrarse ahí Cuando salta No lo veo yo Para huir de sus depredadores Evidentemente Y a modo de juego sí Pero para quitarse los parásitos Hombre, ese me parece más raro No lo veo No sé qué tipo de parásitos Pueden llegar a medir Los animalitos que estamos buscando Ni más ni menos Que nueve metros de longitud Que es como yo He tumbado muchas veces Y pueden llegar a pesar Cerca de una tonelada Es decir, mil kilos Una barbaridad Viven cincuenta años Y los embarazos De las hembras Duran más o menos Más o menos Una burrada Hasta doce meses Pueden tener de barato Hasta doce meses Pero entre los nueve También como muy cercano A nuestra De nueve a doce Dependiendo Exacto Sus principales depredadores Son el hombre ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El tiburón El tiburón Y las orcas Y las orcas asesinas Sí, ay En China se le atribuyen A este animal Propiedades curativas Para diversas enfermedades Lo que les ha convertido En una especie marina Muy amenazada Desde aquí a la comunidad china Dejar de comeros cosas Para potenciar Vuestro vigor sexual Que no funciona Ya hay fármacos Que lo hacen mejor Dejar de matar animalicos ¿Eh? Sí, exactamente Estos animales Tienen el cerebro Más grande De la fauna marina O sea Que por mucho Que te lo coma No te lo coma No No te lo coma Hombre Tienen un cerebro Muy grande Y eso es que piensan mucho Y por tanto Es el más inteligente De la creación Es el más de muchas cosas Y uno de los que más me gusta Es el más veloz Que me da envidia Pudiendo alcanzar velocidades De 70 kilómetros hora Vespino cuesta abajo Exactamente Sí, sí, sí Van bastante rápido Son parientes cercanos De los tiburones Pero no son tiburones No Y pudimos ver a uno De estos animales En Buscando a Nemo Representando al maestro De los más pequeños De la recife Donde vive Nemo Lo repito ¡Ay! Lo vimos en Buscando a Nemo Representando al maestro De los más pequeños De la recife Donde vive Nemo Esta es una pista Bastante curiosa Para los que hayan visto Nemo Porque yo no la he visto Por favor La tengo que ver Y la tengo ahí guardada Con ese jersey No puedes ver nada A dar reflejo Sí, sí Me rebota, ¿no? Bueno, pues como el perro Y el gato Si ya sabéis qué animal es Y no tenéis un jersey finito De las nazuelas Por favor 608354383 Todo esto para llevar Un maravilloso premio De Menforzán ¡Hombre! Características De la mayor calidad Vale Hoy os vamos a hablar ¿Qué te parece el nuevo Clay? Total Gel protector de almohadillas Con aloe vera Las almohadillas de tu perro Pues pisan el suelo El pie no El tuyo lo puede pisan Y le hace callo Exacto Pero ¿sabes cuál es la puñeta? Que no cambian de calzado Sea verano o invierno Vayan por piedras o por arena Por agua No llevan chancleta Quema el suelo No, no, no Y por eso Hay un gel protector de almohadillas De nuestros amigos de Menforzán Con aloe vera Que protege las almohadillas De las condiciones del medio ambiente Chungas La nieve El hielo La humedad La lluvia Evita agrietamientos Que esto es muy jorobado Porque se puede infectar Y da ahí muchos problemas Refuerza la capa córnea Que es la capa dura De las almohadillas Aumenta la resistencia Al roce Y está formulado En gel con aloe vera Cicatriza y repara las heridas Y es para uso En perros muy activos O en aquellos con almohadillas frágiles Que lo sepáis Y una cosa Que quiero comentaros Por favor ¿Qué tienes? No, es que he flipado Es que en una red social El otro día vi un comentario De esto De gente sabia De gente sabia Hablando de cómo lavar A sus mascotas Más concretamente A una raza de perro Que es el perro de agua español ¿Vale? Y en ese foro Atención Propugnaban Decían Que es muy bueno Bañar al perro De aguas ¿Con qué? ¿Con champú Johnson? No ¿Con qué? Con Faire y aloe vera Ah, bueno, sí El Faire y aloe vera Pero con el Faire y aloe vera Porque desengrasa el pelo Porque es una gotita Y ya limpias el perro Sí, sí, sí Como el perro de agua Por lo más que hay que echarle Ese lo y hace espuma Claro Teniendo en cuenta Que el producto este Que es para lo que es Que no es para bañar perros Tiene un pH 9 Tú bañas mucho Al perro de agua Con este champú Que no es un champú Que es un detergente Si lo haces mucho A lo mejor el perro Se queda calvo Con la piel quemada No sé Qué barbaridades Pues ¿Sabes qué te digo? Que para las almohadillas tuyas Échate Dr. Scholl Creía que ibas a decir Para tus almohorranas Échate también el Faire No, para las almohadillas tuyas De los talones agrietados Te echas Dr. Scholl Pero para tu perro Menforzán Gel protector de almohadillas Seguimos en Como el perro ¿Qué pasa Cortés? Pues mira, hoy tiene mucho que ver Las pistas casualmente Con lo que vengo leyendo De camino para acá Pues cuéntamelo Que mira, te voy a contar Que el apetito humano Amenaza a la megafauna Que queda ¿Cómo? ¿Y esto qué quiere decir? Que la gente se come Los perritos calientes Muy grandes Hombre, eso sería Si era megafauna Será que nos comemos A los elefantes Sí, exactamente Exactamente Los invertebrados Como, bueno Y vertebrados Como los tiburones Son consumidos por sus aletas Desde la época De las dinastías Song Song Claro, que ellos pensaban Que cuanto más difícil Era el plato de conseguir Más valor tenía Y entonces pues El emperador no iba a comer Flamenquines Hombre, se podía comer Las uñas de sus pies Que son muy exclusivas Son exclusivas Pero él quería Que el atavismo Que había en aquella época Era que si tú te comías A un animal fiero Ese animal fiero Entraba en tu ser Claro Y entonces tú te convertías En el gran emperador tiburón Claro Qué bonito Y siguen pensando Lo malo Siguen pensando Bueno, cada vez se piensa menos Porque Estados Unidos Y Europa está consiguiendo Convertir ese tipo de plato En algo vergonzoso Y la gente Que cada vez quiere ser Más global Pues incluso hasta los chinos Están diciendo Que les da vergüenza Ya poner esto en el menú Bueno Porque antes en boda Era un plato que se servía O cuando traías algún invitado Era como una reverencia Ponerle este plato De aleta de tiburón Que estaba hecha Con sopa de pollo Porque la aleta Da muy poco sabor Hay que echarle un poco De cardofran Porque si no No coges sabor La aleta solo No vale para nada O sea que una sopa De aleta de tiburón Para que sepa algo Le tienes que echar Soficando Y la aleta la parta después La aleta la parta Porque la aleta no te la come Y mientras tanto El tiburón Al cual le han quitado La aleta Estará muerto Desangrado Por haberle cortado La aleta en vivo Que es lo que hacen generalmente Está muy bien Hay algunos que se salvan Pobrecitos míos Hay otras especies De anfibios Que son también megafauna Los únicos que quedan Las salamandras gigantes De China Que ya no queda ninguna En libertad O sea las únicas que quedan Son como especies De ganado Que hacen en palangana Y las cultivan Y después se las comen Porque por lo visto Es un manjar Comerse una salamandra gigante Mira lo hemos comentado Muchas veces en el programa Que las costumbres alimentarias Son las que son Y lo único que hay que hacer Es que mientras se consuman Seres vivos Esos seres vivos Tienen que vivir fantásticamente Y no darse cuenta De que se mueren Eso es lo más importante Hay que tener respeto Aunque vayamos a consumirlos Hay que tener respeto Y desde luego En muchas zonas orientales El respeto por el animal Que se comen Es entre cero y ninguno Es una cuestión Hombre, tristemente Algunos de estos animales De la megafauna Que están desapareciendo Gracias al acto De la caza y la pesca Son por culpa De la subsistencia De algunas partes del mundo Que están realmente Castigadas en el hambre Y son capaces de comerse A un gorila De espalda plateada En un bocadillo Hombre, una cosa es el hambre Y otra cosa es la estupidez No, pero bueno Hay sitios donde Sí, sí, por supuesto O esto del tiburón No, eso es tocado Lo del tiburón O lo de hacerle una herida Una fístula A la vesícula biliar De determinados tipos de oso Para que el oso Esté toda la vida Con una cánula Metida en una jaula Para obtener bilis Que también es muy buena Para las elecciones Tanto muy fuerte, sí Pero que me estás contando, tío Y los colmillos de elefantes Y muchas cosas que son realmente Una... Pues... Una estupidez Una estupidez 608-354-383 608-354-383 Estamos en Como el perro y el gato Y yo lo que quiero deciros Mira, yo os voy a leer una cosita Que tengo aquí Para nuestro amigo Pablo Para ir induciendo Hola amigos A mis perros Sus camitas Les duran tres telediarios Es una gran pregunta A mis perritos Les duran tres telediarios Tienen mucho afán En destruirlas Pasean todos los días Bastante Y salen varias veces No sé cómo evitarlo Bueno, pues para eso En la segunda parte del programa Vendrá Pablo Hernández Tienes ahí una entrevista prevista Estamos localizando Pero vete contándonos Qué es esta... Esta... Película Esta... Sí Cuestión que teníamos que ver todos En... En febrero En febrero El día uno Fue el día mundial del galgo Y colgamos una imagen Para recordar Que este animal Sufre abandono Maltrato Incluso asesinato Cuando ya no sirve Pues a sus dueños Sus supuestos Amados Amigos Sí, sí, sí Y entonces No queremos Como el perro y el gato No queremos solo Que se quede en ese día Y poner una fotito Y ya está Sino que queremos Que todo febrero Sea del galgo Y recordar a nuestros oyentes Lo que está ocurriendo Ajá Entonces el día uno Colgamos esta fotito Y voy a leeros algunos De los comentarios Por favor Te lo pido De la gente que nos ha escrito Pues Charo González Nos dijo en Facebook Mi mensaje particular Para Oreo El galgo que he conocido hoy En persona Y es espectacularmente Elegante y precioso Suerte para que tengas Esa casa Y ese corazón Que muera por ti De amor Hay una cosa curiosa Que en el tema Del mes de febrero Todo el tema De los galgos Es por el tema De la caza De las temporadas de caza Curiosamente Yo insistiré En que a mí la caza Me parece Una cuestión Que hay que regular Muchísimo más Y hay que ser Bastante más duro Para la gente Que quiera disponer De un arma En su casa ¿Vale? Pero que estamos Todavía un poquito lentos Lo que sí que nos estamos Dando cuenta Ha empezado Otro mes de febrero Otro año Otro mes de febrero Y fíjate Por vía de la fundación Ya estamos recibiendo Mogollón de casos De animales Utilizados para caza Que ya se están abandonando ¿Vale? O sea, ya Ya es una realidad Como todos los años Con lo cual Nos sale contestador automático En la llamada Que le estamos haciendo O sea, que cuéntanos Un poco de qué va Lo de yo galgo Y seguimos intentando Contactar Vale Geray López Que es el director Y con quien estamos Intentando contactar Vive en Copenhague Y adoptó un galgo Una galga Y entonces Se puso a pensar Que de dónde Había venido este animal Qué hubiera pasado Si él no hubiera Intervenido en la vida Del animal Y se le fue tanto La idea A una idea Mucho mejor Mucho más grande Que fue crear Este documental Se vino para España Y ha estado Tres años Investigando Y hablando Con gente De los dos bandos Digamos Ha hablado Con gente De protección animal Y también Con gente De los pueblos Que usan los animales Para la caza Y para carreras Pues le puedes saludar Que ya le tenemos Hola Geray ¿Qué tal? Hola Muy buenas Muy bien Gracias Nos saltaba el contestador Digo Este hombre Igual te había dado Un apretón o algo Que es lo que decimos Siempre aquí De risa De buen rollo Escucha Gracias Lo primero Gracias Porque visibilizar De forma agradable En el sentido Cómoda ¿Vale? O sea Que puedas mirar Y que te entre Una información Sin hacer mucho esfuerzo Es lo que hace falta A día de hoy Que estamos tan acostumbrados A no hacer nada Para ver las cosas ¿Qué repercusión Está teniendo Esto que tú has creado Como nos estaba diciendo Nuestra querida Gago ¿Qué repercusión Estás viendo En la gente Que está viendo El documental? Bueno pues El documental Es la resolución De un proyecto Que empezó hace Bueno El siguiente paso Un proyecto Que empezó hace ya Unos años En comunicación Sobre el galgo Y lo que significa El animal Y su uso ¿No? Entonces había ya Colaboraciones hechas Con ONGs de fuera Con un montón de grupos ¿No? Entonces estamos recibiendo Pues muy buena acogida La verdad es que Estamos sorprendidos Y desde el punto de vista También desde Desde la adopción Desde la integración De otros países ¿No? En el diálogo Sobre este perro Tan español A veces ¿No? Entonces para nosotros Creo que es difícil Medir el impacto Porque es un impacto ¿No? Que se hable de ello O que se actúe O que se sepa Algo que ya se sabía Por el momento Seríamos felices todos Si se habla de ello ¿No? Porque que se solucione El tema de los galgos Tardará un ratito Sobre todo Con Podría ser rapidísimo Si hubiera voluntad Claro Pero que has dicho Si hubiera que Voluntad de cambiarlo Claro Primero hay que entenderlo Luego hay que hablar de ello Evidentemente Hay que incluir Muchos puntos de vista ¿No? Es una cuestión compleja Y cultural Y con mucho arraigo Y tiene que ver Con la propiedad Del suelo Los fondos En fin Hay muchas cosas Y también estructuras europeas Y cómo se ve al animal Hay más cosas Pero es una cuestión Hay otros países Que lo han puesto en práctica El fin de la caza con perros Bastante rápido Sí Pero si es lo que dices tú Es que haya voluntad Lo que pasa es que Como bien sabemos La realidad de España Es que la voluntad Por solucionar los problemas De los animales Es entre cero y cero O sea es un margen Muy cerrado Entre cero y cero O sea ninguno Y más con lo que está saliendo Pero es que nosotros Somos animales también Claro Pero es que para nosotros También está entre cero y cero Más o menos Bueno entre cero y cero coma tres Sí Ya Pero es muy interesante Porque es justo Justo lo que comentas ¿No? Que si proteges Creo yo a los animales Eso se extiende a nosotros También animales ¿No? O sea Hay ciertos niveles de violencia O de uso Con los animales Que nos acostumbran A tener esa violencia Que haya tensión En nuestra sociedad ¿No? Y en los pueblos He habido un poco de tensión ¿No? Sí Exactamente Yo quería preguntarte sobre Ahí va No le ha gustado la entrevista No, no Para nada ¿Qué edad tiene la criatura? Tiene 17 años No, no Oye Está también participando De la entrevista ¿Qué pasa? Está dando su opinión Que no la entendamos Es otra cosa A él no le gusta Lo que le está haciendo Está bastante más cabreada Que nosotros De verdad No, estoy un poco cansado Porque No, de si puedes hablar Geray Que exactamente has estado En los pueblos metidos Y me contabas Los conflictos que hay ahí Y el miedo que hay ahí A decirles a la gente Que están haciendo Todas estas cosas Algo Porque también hay gente Que defienden los pueblos Que se le acabe la caza ¿No? Pero da miedo Complicado Supongo O sea Supongo que está en primera línea Viviéndolo y participando Hay muchos grupos Que están participando Desde hace muchísimo tiempo Es mucho más difícil Para ellos Porque es verdad que Hay círculos En los que no participas Para mí ha sido más cómodo Porque yo he visitado esto Por una necesidad propia De hacer la película Y en el camino Me he ido entendiendo Y explorando Y conociendo una España Que no conocía Y hablando con gente Y la historia Se ha contado Desde algo muy personal En fin Y me he acercado Tratando de entender Cuál es la pasión por el galgo Y qué significa para la gente O sea que Porque yo mismo me cuestionaba Si volví a España Si no volví ahora En fin Ha sido para mí Un proceso de transformación ¿No? Total Y he acabado entendiendo Que después de preocuparme Tanto por esto No tiene sentido No preocuparme Por otros animales Y eso se extiende un poquito A estas estructuras sociales A veces que Que se heredan también De este tipo de violencia Con los animales ¿No? Yo creo que hay algo Que se tiene que mirar ahí Bueno Si alguien quiere saber más Sobre el tema Hemos hecho una entrevista Para Muy Mascotas Con Geray Y en febrero saldrá Justo este mes Exacto Saldrá este mes Oye Geray Yo te tengo que dar las gracias Yo he sido usuario De tu trabajo Y eso Principalmente gracias No es sencillo Hablar de temas complicados Y tú lo has planteado De una forma fantástica Y que debe ver todo el mundo ¿Y dónde lo podemos ver? Geray Próximamente En todas sus pantallas ¿Ya te ha llamado El Mocineplex? ¿Eh? ¿Te está llamando El IMAX? Bueno Hemos hablado con mucha gente Pero hemos decidido Lanzar la película En un proyecto propio Que se llama Moolix.com ¿Eso qué? Moolix 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 Puesto en redes Moolix Pero bueno Buscad yo algo Y... Sí, sale directo Geray Si un día te apetece Esta es tu casa Y charlamos más tranquilamente ¿Te parece? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un abrazo Un abrazo Oye, una cosita Nos vamos un momento Porque hay que vivir La casa necesita ingresos publicitarios Es un momento Nos despistéis Y ya estamos aquí ¡Hala! 3, 5, 4 9 3, 8, 3 Sí WhatsApp ¿Qué? 6, 0, 8 3, 5, 4 3, 8, 3 WhatsApp Como el cerdo y el pato Ah no, que me he equivocado Como el perro y el gato ¿Sí? Hola hija Necesito que estéis en vuestra casa Mañana por la tarde ¿Y eso mamá? Porque quiero regalaros una alarma Y van a ir los de Securitas Direct A instalarla Me quedo más tranquila hija Sabiendo que tenéis alarma Protege lo que más importa Con Securitas Direct La compañía con el mayor número de expertos Para proteger tu hogar Llama ahora al 945 45 45 O calcula online en securitasdirect.es Recuerda 945 45 45 ¿Sabías que la bodega más antigua del mundo Se encuentra en Armenia? Data del año 4100 antes de Cristo Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Te cuentan en Onda Agraria Toda la actualidad del campo Sábados y domingos a las 6 de la mañana En Onda Cero Surtido de Ibéricos Carlos Latre al frente del mejor equipo de humoristas Queridos oyentes Nos haría mucha ilusión Que vinierais a participar del programa Viéndolo aquí en directo Tenemos asientos libres Para que venga gente A la risa Sí, porque es que esto del humor Es como el sexo Con más gente que tú Gana muchísimo Surtido de Ibéricos Los viernes por la noche A la una y media Ven a ver el programa Envía un e-mail A públicosurtido Arroba Onda Cero Bueno, vamos a dar paso primero a Pablo Hernández Que lleva unos programas En los que no nos ha dado tiempo De disfrutar de su sabiduría Tan extensa y tan prieta Pablo Hernández ¿Cómo estás, hijo? Muy buenas ¿Cómo andamos? Pues para andar poco Ahora mismo ya sabes Sitting Tendrá toda la sabiduría condensada estos días Totalmente Ahora lo explota Ahora lo tiene como un abscet Necesita salir La sabiduría Hola amigos A mis perros sus camitas Les duran 3 telediarios Tienen mucho afán en destruirlas Pasean todos los días bastante Y salen varias veces No sé cómo evitarlo Van a tener que dormir en el suelo ¿Se puede hacer algo? En la clínica me dice Que no se puede evitar Como último recurso Apelo a ustedes Esto me ha parecido fantástico Esta frase O sea, es la máxima desesperación Tener que apelar a nosotros Para solucionar algo A ti no, ¿eh? Lo decimos por el programa ¿Cómo ves esto, Hernández? Son destructores estos perros Sí A ver, esto es relativamente normal No es algo extraño Lo que hay que intentar Es darle otras opciones A los perros Para que puedan romper Porque los perros necesitan Morder y romper cosas Para estimularse mentalmente Y ahora pues es verdad Que hay una serie de juguetes En el mercado Que sirven muy bien Para conseguir que los animales Pierdan esa necesidad En cosas que sean Aceptables para los dueños Son juguetes Que normalmente O tienen dos características O pueden dispensar Algún tipo de alimento Que el perro Tiene que ir sacando Poco a poco Y otros son juguetes Que realmente Son específicamente Para morderlos Cualquiera de los dos O una combinación De los dos Alternándolos Y cambiándolos De manera rutinaria Suele mantener El interés de los perros En ellos Y así suele evitar Que puedan llegar A morder las camas Hombre Evitarlo completamente Es verdad que Puede ser difícil Pero por lo menos Que les duelen Una temporada Bastante más larga De lo que les duran ahora Bueno hay otra opción Que es hacer las camas De hormigón O de pellejo De tripa seco Como los de los huesos ¿Sabes? Que le cueste morderlos Claro Que lo mastique Será dura Poco cómoda será Pero dura Pero mastica ahí un rato Dura dura Hay algunas camas Que son un poco más resistentes Que las típicas de tela Y con goma espuma adentro La tela que lo recubre Suele ser un poquito más fuerte Y podría ayudar A que les cueste más Y que dirijan más la atención Como digo A los juguetes Por supuesto Seguir manteniendo Toda la actividad Que dice que ya Está haciendo con ellos Salidas a la calle Y todo Una cosa importante Es que si son perros Que están bien socializados Con otros perros Intentar que jueguen más Con perros en la calle Porque sabemos Que esto es lo que les hace Gastar más Más energía De una Además con una diferencia Abismal Con simplemente pasear O a lo mejor Dejarle suelto En algún momento Que podáis quedar cosas La interacción Para que cuando llegue a casa Quiera acostarse en la cama No comérsela Efectivamente Estoy yo para comerme la cama ahora Siempre digo Que 10 minutos De juego con un perro Que vale casi a una hora De paseo Entonces realmente El que puedan tener Estas interacciones Ayuda mucho A que luego en casa Pues no tengan Tanta necesidad De estar haciendo cosas Que no son Las esperadas A mi me ha quedado claro Y con mi capacidad intelectiva Es un nivel bueno O sea Si lo he entendido yo Lo he entendido La mayoría de la población Hernández A ver si te pasas un día Y nos abrazamos A ver, a ver A ver Vale Hasta luego Majo Vale Adiós Adiós Antes de darle paso A una amiga Que está en Castellón Quiero darles un abrazo Muy grande A Manuel Y a nuestra querida Ginesa Que han venido Desde Mallorca A vernos Cuidadito Y que Manuel es de Málaga Manuel es de Málaga Sí que pasa Andaluz Yo estoy contento De que tengo aquí Gente de mi tierra Bueno pues Luceli Hola Hola Luceli Buenas tardes Te veo contenta Eso es bueno Yo vivo feliz Vives feliz Como una lombriz Como Beatriz Sí como Beatriz Efectivamente Oye ¿Estás sola o acompañada? Estoy acompañada ¿Estás acompañada? Somos dos Con tres Estoy con Fallero Con mi esposo Y conmigo Lo primero no te he entendido Con un Fallero Con un Fallero Con un Fallero Fallero de la mascota Ah Que Fallero Me muero Se ha llevado un señor Que quema cosas Yo me lo imaginaba Ya haciendo paella No sé O quemándole las uñas De los pies No 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 Escucha Vamos a ir deprisa Que nos quedan tres minutos Para darle paso A algo con estilo propio De Onda Cero Radio Estadio Cuéntame Primera pregunta Para Luceli Y el señor Y el señor Fallero Necesitamos saber El nombre De cinco animales Cuyo principal color Sea el verde Que te quiero verde Como Onda Cero El pavo real El pavo real Si algo de verde tiene Sí La rana Hombre la rana Mayormente La rana le gustaba Sí Rana El periquito Periquito verde También Sí señor Vamos muy bien Verde Sí La chicharra La chicharra La chicharra Bien Sí Como yo no la he visto nunca Yo la oigo Pero no la veo Hay chicharras verdes Son verdes Pues sí Ponte vale Vamos a ver ¿Y cuál? Un sapo Y un sapo Muy bien Gracias Además te ha sonado Como a insulto Un sapo No 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 me lo digo De broma Que Luceli es feliz Como un anélido Un anélido Como un anélido Exacto Como un anélido Aplotáxida Luceli Segunda pregunta Nos gustaría saber El nombre de tres animales Que puedan estar Más de una hora Bajo el agua Vivos Es importante Un lenguado Un lenguado O sea Fíjate Lo primero que piensa Luceli Una sepia Te vemos muy bien Tiburón Y un tiburón Has dicho tiburón Es correcto También vale ¿Qué? ¿Qué grupo más bonito? Un lenguado Una sepia Y un tiburón ¿Sabes aquel? ¿Sabes aquel Que van un lenguado Una sepia Vamos a pensarlo Y la última De parte de Luceli Para el resto del mundo Lo va a cantar Fallero Ah Que lo va a cantar Fallero Verá que es un señor Haciendo paella Verá Pues venga Estamos diciendo Tengo un perro Tengo un gato Con los dos pasó Muy buen rato Uno se coge el pie Y otro el zapato Y ahora estoy pensando En comprarme un pato Una fiesta Con estos dos ¿Pero qué es esto? Qué poeta Ay ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este hombre? Por Dios Fallero Fallero Emir Pues Emir Emir y Luceli Me habéis encantado Oye Os tengo que despedir Porque se acaba el programa Qué pena Os vamos a mandar un regalo Estupendo Y os vamos a llamar otro día Para que tengáis más rato Venga Que nos cante otra vez zapatos ¿Parece? Cuando queráis Cuando queráis Soy los mejores Fallero No te creas Los hay mejores Lo que pasa es que no los conocéis No te preocupes Quédaros con nosotros Yo sí, yo lo conozco a usted Claro que sí Todos los días lo oigo Vaya por Dios Relájate alguno Que puede intoxicar Escucharme mucho Un beso para los dos Igualmente Y para todos los que nos escucháis Mañana más a las 14.30 Y ahora insisto Os dejamos con el estilo de Onda Cero Con el estilo único De Radio Estadio ¿Quién sino? Radio Estadio El Furbo Adiós